Hola amigos, mi nombre es Giselle Rosas y el día de hoy vengo a impartirles su taller de dibujo creativo que junto con mi compañera Claudia hemos estado desarrollando para transmitir en esta página que es Parque Alameda y bueno, el día de hoy vamos a comenzar la clase con el tema de movimiento y bueno, vamos a comenzar diciendo que los objetos estáticos usualmente no tienen ninguna emoción no son dinámicas, no son fluidas, sin embargo cuando intentamos dibujar alguna figura, algún objeto que nosotros estamos viendo pues lo dibujamos como tal estático, sin embargo ya cuando le damos movimiento nos apoyamos de líneas el día de hoy vamos a estar viendo también acerca de anatomía humana y de cómo también tenemos que tomar en cuenta las articulaciones y hasta dónde va dirigido el cuerpo cuando dibujamos a una persona y bueno, también habíamos hablado en clases pasadas y mi compañera Claudia les había dicho mucho acerca de de que las figuras geométricas nos ayudan mucho a dibujar la anatomía humana basándonos desde un círculo, uniendo líneas por ejemplo, mi cara es un círculo, mi cuello es casi un rectángulo nuestros hombros los podemos basar desde unos pequeños círculos y después basándonos en rectángulos y bueno, este es un solo ejemplo sin embargo el día de hoy vamos a estar viendo también cómo poder pasarlo a lápiz y a papel y desarrollarlo usando... no dibujando un personaje en específico sino que nada más vamos a basarnos en maniquíes es muchísimo más fácil primero experimentar acerca de un cuerpo, no un personaje porque nos va a ayudar mucho también a pasarlo a los personajes que nosotros querramos dibujar en un futuro entonces, bueno, vamos a la explicación Comencemos con un ejemplo sencillo empezamos dibujando una línea completamente recta y así podemos ver que esta línea, objeto o dibujo que estemos haciendo está estática sin embargo podemos ver claramente que tan solo dibujándola pero ahora con una curvatura está en movimiento para hacer mucho movimiento podemos hacer diversas líneas ajustando el movimiento también hacia donde queremos que vaya también podemos ver este ejemplo con algunas figuras por ejemplo estos circulitos hagamos de cuenta que son pelotas estas pelotitas son completamente estáticas ya que no presentan ninguna manera de movimiento sin embargo, si le dibujamos algunas líneas atrás podemos ver que ahora está en movimiento no es un movimiento muy brusco sino que nada más hacemos de cuenta que las aventaron o están comenzando a moverse para ejemplificar con estas mismas pelotitas podemos ver que ahora están deformadas ya no son círculos sino que son una bolita en movimiento también podemos trazar líneas para hacer más brusco este efecto ahora comenzamos a nuestras poses dinámicas nuestras poses dinámicas bueno, vamos a hacerle un marquito aquí para que se vea un poquito más bonito vamos a estar tomando en cuenta mucho acerca de la anatomía nuestras formas geométricas podemos notar que en nuestro primer maniquí la cabecita comienza con un cuadrado es un, bueno, más que nada un rectángulo en el que después seguido de eso podemos guiarnos para seguir con su cuerpo vamos a hacerlo para que quede claro el ejemplo comenzamos con este rectángulo seguido de una línea una línea curva como la línea que habíamos hecho en los ejemplos anteriores que nos va a ayudar a identificar que este maniquí está haciendo un salto comenzamos con el cuellito seguido del cuellito sabemos que están los hombros para dibujar el hombro hacemos un pequeño círculo el que nos va a guiar para saber de qué lado vamos a dibujar nuestro brazo nuestro brazo comenzamos a hacerlo como un rectángulo seguido de otro pero un poquito más curveado para dibujar la manita podemos comenzar haciendo tan solo un círculo seguido de eso vamos a dibujar su espalda de nuestro maniquí también para que ejemplificar el movimiento que tiene este este muñequito vamos a dibujar su espalda un poco curveada seguimos del siguiente brazo que también son los conjuntos de dos rectángulos comenzamos haciendo el resto de su cuerpecito de nuestro muñeco y para identificar las caderas y de dónde comienzan las piernas podemos basarnos de un triángulo si se dan cuenta tomamos en cuenta nada más una línea curveada para seguir el resto de nuestro muñeco y poder saber en dónde colocar sus partes de su cuerpo ya viste que cuando dibujamos la pierna también es un rectángulo solo que un poquito movido dibujamos ahora el resto de la pierna las pantorrillas y sus piecitos continuamos haciendo unas líneas que nos van a poder ayudar a identificar a identificar que el muñeco o el maniquí está dando un salto dibujamos la siguiente pierna lo que resta de la pierna su pantorrilla y su piecito no olvides dibujar las líneas que nos van a ayudar a saber que nuestro personaje está en movimiento no olvides utilizar tu goma y tus sacapuntas cuando sea necesario y cuando tú lo requieras y bueno así es como queda nuestro primer maniquí vamos por el segundo esta segunda pose dinámica del maniquí es un muñequito corriendo comenzamos haciendo el rectángulo que va a ser su carita acompañado de las líneas que sabemos que nos pueden guiar a saber dónde colocar sus ojos nariz y boca seguimos con los hombros que son esos pequeños circulitos que nos ayudan a guiarnos para saber dónde colocar nuestros brazos del personaje recuerdas la línea curveada del dibujo pasado la que nos ayudó a darle movimiento a nuestro maniquí lo mismo va a suceder con este mismo muñeco la línea no está tan curveada ya que no es un movimiento muy brusco comenzamos haciendo el torso de nuestro maniquí y también curveamos un poquito su espalda ahora que sabemos dónde vamos a colocar los bracitos comenzamos a trazarlos ya viste que es un rectángulo otra vez comenzamos haciendo lo que resta del brazo y seguido de las manitas la manita recuerda que puede ser un círculo o puedes dibujar una manita completa continuamos con el siguiente brazo vamos a hacer la misma dinámica solo que este brazo ahora está con un poquito más de movimiento este brazo lo tiene delante de él mientras que el anterior lo tenía atrás ahora comenzamos con el mismo triángulo como el anterior muñeco que nos ayudó a guiarnos de dónde vamos a sacar las piernas después del torso continuamos haciendo las piernitas sabemos que son los conjuntos de dos rectángulos sin embargo esta va a estar completamente estática ya que es la que toca el piso dibujamos su rodilla el resto de las piernas y su piecito ahora la siguiente pierna va a estar diferente ya que va a ser la que va a estar en movimiento y la que va a estar en el aire como si este muñequito estuviera corriendo dibujamos su rodilla y lo que resta de su pierna ahora podemos hacerle los detalles como las líneas que nos van a ayudar a ejemplificar que este maniquí está en movimiento y bueno así es como queda nuestra segunda pose de maniquí ahora vamos a realizar la tercera es un muñeco corriendo pero esta vez de perfil dibujémoslos de este lado ya que no tenemos espacio comenzamos dibujando de igual manera la cabecita para después guiarnos y saber de dónde vamos a obtener las siguientes partes del cuerpo comenzamos como los poses anteriores con un rectángulo recuerdas la línea de curvatura con la que nos basamos en los poses anteriores este es completamente lo mismo dibujamos los circulitos que ejemplifican los hombros y de ahí estos mismos nos ayudan a seguir para saber dónde podemos colocar el torso de nuestro muñeco continuamos dibujando el bracito este bracito va a estar en movimiento como si estuviera corriendo pero ahora de perfil esta vez no voy a dibujar las manitas de círculo sino que vamos a dibujar una manita más completa continuamos dibujando el pecho y con esto el torso de nuestro maniquí ahora este brazo va a hacer de cuenta que está yendo hacia atrás esta pose dinámica y el movimiento que estamos tomando en cuenta es un poquito más brusca que las anteriores es como si este muñequito estuviera corriendo muchísimo más rápido entonces el brazo que estamos dibujando en este momento es el que se va a llevar hacia atrás y el anterior brazo es el que se lleva hacia adelante en el movimiento en el que este muñequito corre seguimos dibujando el pecho el torso apoyados también de la línea inicial que trazamos que nos ayuda a dibujar también el resto del muñeco esta vez como nuestro muñequito está de perfil también nos podemos basar del mismo triángulo que ya habíamos dibujado anteriormente en las pauses pasadas seguimos con esta piernita que va a ir hacia adelante trazamos unas líneas que nos ayudan a dibujar el movimiento que esta pierna va a tomar seguimos seguimos dibujando la piernita la rodilla y hasta el último el zapatito o pie de nuestro maniquí ahora la siguiente pierna comenzamos con el triángulo inicial y el resto de la pierna no importa que sus pantorrillas estén muy 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 remarcadas porque tomando en cuenta que estamos dibujando tan solo un maniquí solo es para ejemplificar el movimiento que pueden tomar distintos objetos figuras o personajes que nosotros estemos ilustrando ahora dibujamos las líneas que nos ayudan a saber que este muñeco está corriendo y que va a gran velocidad y bueno este es el final de nuestra tercera pose dinámica de nuestro maniquí bueno amigos que tal la clase de hoy te gustó te podemos dejar de tarea el practicar estas mismas poses dinámicas para hacer alguno objeto o personaje en movimiento y si gustas compartirnos tu resultado también lo puedes hacer en imágenes aquí en los comentarios te deseamos toda la suerte del mundo y te agradecemos el ser parte de estas clases en Parque Alameda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!